ozuna revive momento del beso con karol g saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal vigente la entrevista de osuna con santiago matías se han hecho virales varios clips pero de los clips más virales es el de la pregunta donde a los foques santiago matías les revive el momento donde éste se besó con karol g y lo cuestiona por el hecho de que recientemente estuvieron junto en tarima una pregunta bastante incómoda para osuna pero no tuvo más remedio bueno si tenía más opciones de omitir la pregunta pero dijo que sí que realmente le gustó y que besa muy rico como bien pegadito de karol g en tarima en new york antes de una entrevista vieja de ella donde le preguntan le preguntan a ella de que cómo ves a osuna entonces yo dije si tengo la oportunidad de preguntar los una cómo ves a karol g como ves a karol g brother qué te digo cabrón no mira karol g con tu respeto sabe bien te voy a decir que bien sabe una mujer no te voy a decir que fue un beso ahí en demasiado fue un beso de un vídeo te puedo decir que sí que besa bien y osuna no es la primera o el primer artista que karol g besa en público porque ya se ha besado o sebastián y astral ha besado en público también tuvo un escenas calientes con maluma y ni de hablar el beso que se dio con mariah donde mariah al igual que osuna dijo que karol g besa muy rico y aunque se vio un simple beso karol g reveló del que el beso fue muy bien largo y la producción tuvo miedo de lanzar dicho vídeo con la escena completa yo creo que algo que no saben es que esta palabra le dieron a entender al público de que fue un beso apasionado ya que si fuera un beso solamente de trabajo mariah no podría decir de que karol g besa rico porque sería un simple beso para una toma esto ha traído mucha curiosidad al punto de que la preferencia sexual de karol g se puso en duda